Oiga bien, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios Es imposible ser amigo de Dios en la carne, que Él no es un Dios de carne Él es un Espíritu, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden Y los que viven según la carne no pueden agradar Yo no puedo agradarme a mí y a Dios al mismo tiempo Yo no puedo agradar a mi carne, a los deseos de mi carne y a Dios al mismo tiempo Por eso es que Pablo le dice a los galatas de la lucha que hay entre la carne y el Espíritu La carne lo que quiere es pecado, el Espíritu lo que quiere es hacer, la voluntad de Dios Ahora, tú sabes quién va a ganar, te voy a decir, quién es que va a ganar En tu vida, quién gana, la carne o el Espíritu Hay un pleito, dice Pablo, entre la carne y el Espíritu El Espíritu quiere que tú hagas la voluntad de Dios La carne quiere que tú no hagas la voluntad de Dios Quiere que tú cumplas sus deseos Tú sabes quién va a ganar, aquel que tú estás alimentando más Me voy, se acabó el estudio ¿A quién le estás dando más comida? ¿A la carne o a Dios? ¿Alaba? ¿En qué tú estás invirtiendo más tu tiempo? ¿En lo de Dios o en lo de la carne? Respóndete tú mismo y ya tú sabes cuál es el problema que hay en tu vida En esta noche, amén, vamos a hablar sobre cómo construir una mente espiritual ¿Por qué quiero hablar en esta noche sobre la mente espiritual? ¿Qué importancia tiene que nosotros como cristianos, como creyentes Construyamos una mente espiritual y vivamos con una mente espiritual? Bueno, en primer lugar, gloria a Dios Hay algo que necesitamos entender La palabra de Dios dice en Juan capítulo 4 Que Dios es Espíritu Y los que le adoran en espíritu y en verdad Es necesario que le adoren Es decir, primero El Dios de nosotros no es un Dios de carne Alguien me preguntaba ¿Cómo tú dices que Dios es invisible? Claro, en esencia es invisible porque no lo podemos ver con nuestros ojos No es un Dios de carne, de cartón, de yeso, de madera Es un Dios invisible pero que habita en nuestros corazones Amén No podemos ver al Dios que le estamos sirviendo Pero tenemos una garantía de que existe, de que es real Porque ese Dios habita en nuestros corazones Y lo podemos sentir, gloria a Dios Hay muchos que para poder sentir sus dioses O el Dios a cuyo Dios sirven Tienen que verlo delante de ellos Tienen que palparlo con sus ojos Tienen que tocarlo con sus manos Pero ese Dios no hace nada Que según ellos es un Dios pero no lo es Amén Simplemente es ídolo Ahora el Dios suyo, el Dios mío Que es un Dios meramente invisible Que no lo podemos ver con nuestros ojos Que no lo podemos mirar a simple vista Lo podemos sentir Entonces si yo le sirvo a un Dios espiritual A un Dios que es totalmente espíritu No hay manera de yo llegar a ese Dios De yo conectarme con ese Dios Si no estoy en el espíritu Es decir que mientras yo vivo en el evangelio de Cristo en la tierra Si vivo un evangelio en la carne Yo no puedo acercarme a ese Dios Porque ese Dios no va a hablar con mi carne Ese Dios quiere hablar conmigo A través del espíritu que ha depositado adentro de mí Por eso adentro de cada uno de nosotros Hay un espíritu porque Él es espíritu Y el espíritu nuestro es el que nos conecta con Dios Usted dice amén Usted dice amén Aleluya ¿Por qué? Porque Dios es espíritu Él es espiritual Así que Para hablar de una mente espiritual Vamos a ver en primer lugar A qué llamamos mente ¿Qué quiere decir la mente? Porque a veces pensamos que la mente es Este espacio de la cabeza que tenemos aquí Oye yo estoy pensando aquí en mi mente Decimos Pero la mente no es el cerebro El cerebro es un órgano del cuerpo Amén Que funciona ligado a la mente Y al corazón que bombea sangre Pero cuando hablamos de la mente Escuche bien Dele para allá comandante Oiga de qué estamos hablando Cuando hablamos de la mente Decimos que la mente es Adelante Itán Gloria a Dios La mente es la parte del ser humano Escuche bien Es la parte de nuestro ser Donde se desarrolla Las ideas Las capacidades Los pensamientos Y el conocimiento Así que cuando hablo de la mente Estoy hablando de algo abstracto Estoy hablando de algo Que no se ve Con los ojos Que los doctores No pueden trabajarlo Usted no va ahí donde un doctor Y le va a decir Mire me duele la mente Y las cosas se me borran Te pueden dar un foco B12 O algo así Pero cuando hay problemas Con la mente No lo resuelve la ciencia Con una operación simple Ahora el corazón Ya hasta te hacen Un trasplante de hígado De corazón De válvula Y cuantas cosas Pero de la mente Parte de tu ser Es decir que cuando yo hablo De la mente Estoy hablando Cuando la Biblia se refiere Al corazón Está hablando de la mente ¿Por qué? Porque desde ahí Es que emanan Los sentimientos Desde ahí Es que emanan Los pensamientos Desde ahí Es que emana Bendito Dios Las ideas Que nosotros Transfirimos Los unos a los otros Amén Amén Exactamente Así que El contacto de Dios Con nosotros Es a través de la mente Ahora yo le voy a preguntar algo ¿Por qué yo quiero hablar? O estoy hablando ya Sobre construir una mente espiritual Porque si nuestra mente No está conectada al espíritu Si nuestros pensamientos Nuestros sentimientos Nuestras ideas No están conectadas A lo espiritual Dios no puede hablar con nosotros Ahora yo no puedo ir Con una mente cargada Delante de la presencia de Dios Usted se imagina usted Con su mente cargada De pensamientos negativos De cuantas cosas De depresión Aunque usted va con depresión A la presencia de Dios Y sale libre Pero usted no puede proyectarse Como un cristiano Que va a tener una mente Cargada de muchas cosas negativas Para usted vivir Agradando a Dios Usted tiene que limpiar su mente Y conectarla al espíritu Y una vez que su mente Este limpia Y usted fabrique Construya Una mente espiritual Entonces tendrá contacto con Dios Día tras día Por eso es que vemos Muchos creyentes Que tienen problemas Para entrar a la presencia De Dios Problemas para conectarse Con la presencia Porque la mente Está cargada Mire Usted puede venir A un culto Como el domingo Pero si la mente Suya no está aquí No está en lo que está pasando Usted va a ver Que la gente Está llorando Usted va a ver Gente que están Quebrantada Usted va a ver Gente que están Recibiendo Y usted va a estar De brazos cruzados Y que es lo que está pasando Pero mira como Llora Mauro Y mira Como está llorando Y porque Es que tu mente Todavía no quiere Aterrizar En lo que está pasando Tienes que liberar Tu mente Tienes que convertir Fabricar Una mente espiritual Que pueda Percibir Lo de Dios En tu vida Si no tenemos Construida Una mente espiritual Entonces Oiga bien Nuestras ideas Van a estar Separadas De la de Dios Wow Nuestro pensamiento Nuestro conocimiento Aún Estará lejos Del conocimiento De Dios Porque La mente Que está preparada Para percibir A Dios Es la mente Espiritual Hay una pregunta Que surge de aquí Gloria a Dios Que entonces Es lo que se produce En la mente Que es lo que se desarrolla En la mente Adelante Control Master Gloria a Dios No se me duerma Hoy Le vamos a poner ahí Agua Lo que necesite Amén Dele para adelante Que se desarrolla En la mente Y quiero que Aprete atención Aquí por favor Porque quizás Usted va a chocar Con muchas cosas Oiga bien Quizás usted Hoy va a chocar Con muchas cosas Que usted hace O está haciendo Que usted va a decir Ah pero ahora entiendo Porque es que tal Situación está pasando En mi vida Y no está bajo El control total De Dios Que se desarrolla En la mente En la mente Del hombre Es donde se desarrolla Número uno La percepción La percepción Si Cuando yo hablo De percepción Estoy hablando De una idea Anticipada Por ejemplo Usted tiene Una percepción De que mañana Se va a levantar Y lo primero Que va a hacer Es que va a ir Al trabajo Usted se hace Una percepción De algo Que no ha pasado Pero que va a pasar Y ya está En su mente Ahora yo te pregunto Cuando tú vas A orar Con qué percepción Tú vas A la oración Usted está aquí Cuando tú vas A la presencia De Dios O cuando tú vas A un culto Con qué percepción Tú vas al culto Cuando tú vas A la iglesia Qué percepción Tú vas a la iglesia Bueno voy a ir hoy Porque voy a ver A Agustín Que tengo días Que no lo veo Y quiero hablar con él Bueno pues mire Llámelo Invítelo a su casa Bríndelo un cafecito Y vea allá Si esa es la percepción Que tiene Hello Porque todo depende De lo que está Controlando Nuestra mente Y nuestros pensamientos Oiga bien La percepción Número dos La imaginación Se produce En la mente Usted sabía Que hay gente Que no hablan No abren los ojos Con los ojos cerrados Oiga Con los ojos cerrados Sin hablar Y sin mover un dedo Y pueden pecar Delante de Dios A través de la imaginación Porque la imaginación Es peligrosa Yo le estaba diciendo El otro día A alguien Que hay que tener cuidado Hasta con lo que nosotros Miramos Con otros ojos Porque Según la ciencia Una imagen Es capaz de durar Hasta tres semanas En la mente Del ser humano Más en la del hombre Que la de la mujer Oye Hombre cuídese más No que no se cuide mujer Oye Pero más en la mente Del hombre Puede durar más tiempo Una imagen Usted Usted vio Que pasó por ahí Una Un camión azul O amarillo Y usted le prestó Atención Al camión Cuando pasó Le puso atención Esa Esa imagen De ese camión amarillo Pasando Puede durar Hasta tres semanas Pasan los días Y de repente Usted se acuerda De que vio ese camión Y lo ve igualito En su mente En esa imagen Eso se produce En la mente Por eso hay que cuidar Todo lo que entra A nuestra vida Hay que cuidar Todo aquello Que le damos Entrada A la mente Porque lo estamos Dando Entrada Al corazón Cuando lo abrazamos Desarrollamos En la mente La percepción Segundo La imaginación Tres La fe Cuando usted dice Yo creo en Dios Es su mente Que está clara De que hay un Dios En el cielo Que es vivo Y que es real Y es poderoso Cuando la mente Dios lo va a hacer Usted dice Yo estoy seguro De que Dios Lo va a hacer Yo estoy seguro De que Dios Va a romper Esa cadena Yo estoy seguro De que Dios Va a hacer algo Es su mente Que está adaptando Ese pensamiento Porque de ahí Se produce la fe Oiga La creencia Las emociones Y el razonamiento Le en poca palabra Le voy a decir Su vida Depende de su mente Su vida Depende De su mente Por eso Por eso El salmita David Le dijo A Dios Crea en mí Oh Dios Un corazón Nuevo Y renueva Dentro de mí Un espíritu recto Es decir Ya yo no tengo Una mente espiritual Necesito que me renueve Por dentro Y que crea en mí Un corazón nuevo Una mente nueva Porque la que tengo Está contaminada La que tengo Tiene problemas Renuévame Restáurame Aleluya Porque quiero acercarme Cada día más A tu presencia Y depender de ti Alguien está aquí En esta noche Aleluya Yo siento la presencia De Dios Voy a comenzar Voy a entrar en materia Así que Eso es lo que usted Desarrolla Su vida Depende de su mente Porque usted es El resultado De lo que piensa Gloria a Dios Pero no me quiero adelantar Adelante Coronel Gloria a Dios Vamos a entrar en materia ¿Cómo actúa Una mente carnal? Adelante Fíjese Hay dos tipos de mente Agárrese Yo no sé Si la palabra Le va a dar duro hoy Si le da Busca un bálsamo Y reciba Alaba Está buen eso Hay una mente Que es una mente Carnal Agárrese Y hay una mente Que es una mente Espiritual Y vamos a ver Cómo actúa Una gente Con una mente Carnal Y cómo actúa Una gente Con una mente Espiritual Bueno Tenemos gente Con una mente Carnal Que usted le dice Tenemos una comelona El sábado en la noche A las 9 Y llegan a las 7 Y ahí va a haber De todo Va a haber Sancocho Del que hacemos En Santo Domingo O un mangú Con los tres golpes Alaba Tenemos una pupusa salvadoreña Tenemos una baleada De allá de Honduras Alaba Tenemos unos tacos De México Deme algo De Guatemala ¿Cómo llaman Lo que hicimos El otro día? Lo que Unos tamales Alaba O unos pinchos De México De Puerto Rico ¿Quién me faltó? Otra nacionalidad Cuidado No quiero problemas En Italia Un espagueti Alaba Ahí está Robert No quiero problemas Con Robert Aleluya Oiga Usted dice eso Atienda lo que es Una mente carnal Usted dice eso Mire hermano Al vecino El primo El abuelo Que ni siquiera Pisa a una iglesia Usted lo ve Que usted le dice Vamos allí Que tenemos una comelona Que nos invitan Mire Y no a las 9 Usted dice a las 9 Pero las 2 horas antes Están ahí Que ni comen ese día Estoy poniendo un ejemplo Nosotros somos gente de Dios Pero entonces Viene alguien Que te dice Óyeme Tenemos una vigilia Para buscar el rostro de Dios Y vamos a amanecer orando Por Israel Por la paz del mundo Por los palestinos Por la iglesia de Cristo Que está sufriendo violencia Y vamos a amanecer De viernes Para sábado De sábado Para domingo Buscando La noche entera Orando Clamando Aleluya Buscando el rostro Ay que fue Me fueron Se me fueron Eso no pasa aquí Entonces La mente carnal Dice bueno No vamos a un azopado No hay vigilia de ayuno Que vamos a estar Gloria a Dios Que nos llama Mala atención A nosotros Lo espiritual Lo de arriba Lo de Dios O las cosas de esta tierra Hello A que tú respondes Más rápido A una invitación Del jefe de trabajo Para irte a un risol Y no es que no te vaya A disfrutar un fin de semana Después de ir Hasta dos Los días que tú quieras La vida hay que disfrutar En Cristo Amén Siempre en orden Pero Gloria al Señor A que tu corazón Responde más rápido Tu instinto Le dice Aquí estoy de una vez A buscar el rostro De Dios O hacer cualquier cosa Para beneficio Propio tuyo De tu carne Aleluya Así trabaja Una mente carnal Una mente carnal No le hable de orar Una mente carnal No le hable De un ayuno Una mente carnal No le hable De buscar el rostro De Dios De ir a la iglesia No le hable de eso A una mente carnal A una mente carnal Háblale de carne Y cuando hablo de la carne Hablo de los deseos De la carne Hello Que son los deseos Pecaminosos Así que Oye como actúa Número uno Una mente carnal Hace cosas Que no convienen Cuando una persona Tiene una mente carnal La mayoría de acciones De actitudes Que realiza Son cosas Que no le convienen A sí mismo Porque hacen daño Te diría Bueno el pastor Vino bravo esta noche Yo pensaba Que el pastor Le iba a traer Yo no Yo te traje Palabra de arriba Yo te traje Palabra Porque eso es lo que yo Trato de orar Y buscar Palabra de Dios Para que tú recibas Y nos perfeccionemos Más cada día Oiga Oiga Pon atención Romanos capítulo 1 Versículo 28 Y versículo 29 Decimos que Lo primero que tiene Una persona Con una mente carnal Mire nosotros Somos cristianos Que estamos tratando De perfeccionarnos Cada día más Y de buscar El rostro de Dios Y la cosita Que entendemos Por la palabra Que está mal Comenzamos a arreglarla De inmediato No somos perfectos ¿Por qué acaso? Ok No somos perfectos Para que no se me sienta Hace cosas Que no convienen Cuando nosotros Actuamos De acuerdo al pecado Y no de acuerdo A la palabra Y la voluntad De Dios Estamos actuando Con una mente carnal No con una mente espiritual Porque una mente espiritual Lo único que produce Es espiritualidad Es acercamiento Hacia Dios Es búsqueda De Dios Por eso dice Pablo Mire En el capítulo 1 Está hablando De Un tema Un poquito delicado De Hombres Que han cambiado Su uso natural Mujeres también Etcétera Etcétera Y dice Pablo Como ellos No aprobaron Tener en cuenta A Dios Es decir Que es algo Que no depende De Dios Construir Una mente Espiritual Depende De usted Y de mí Porque Dios Está dispuesto A cambiar Dios está dispuesto A transformar Dios está dispuesto A hacer nueva Todas las cosas Pero si tú no quieres Que Dios te cambie Dios no te va a cambiar Si tú no quieres Que Dios trabaje En tu vida Dios no va a trabajar Porque Dios No va a violentar La libertad Que te dio A ti De decidir Aleluya Usted no va a ver Nunca Que Dios Va a obligar A nadie A decirle O te convierte O te mato Hey Wow Se va a bañar Esto aquí O va a la iglesia O te corto la pierna No, 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 no Dios no trabaja así Ese El Dios tuyo No es un Dios Dictador No, no Él no quiere Que usted haga nada Dice Ay Me voy a convertir Para que no me maten Me voy a convertir Para que no Hermano Dios no es así Ahora con aquel Que quiere que Dios Lo cambie Él trabaja Él transforma Él cambia Él restaura Él renueva Será que usted ¿Será que usted Lo puede grabar En esta noche? Él va a hacer La obra En todo el que Le abra Las puertas De su mente Y de su corazón Gloria a Dios Usted sabe Lo que dice La palabra Como ellos No quisieron Tener en cuenta Dios Es decir Tuvieron la oportunidad De obedecer a Dios Tuvieron la oportunidad De tomar en cuenta La palabra de Dios Pero ellos mismos Decidieron que no Usted no ve gente Dice a mí no me predique A mí no me hable De Dios A mí no me hable De Dios Pues no te hablo De Biblia Dios te sigue Bendiciendo Yo te respeto Dios te ama Como quiera Aunque tú no quieras Saber de Él Alaba Dios te ama Como quiera Aunque tú no quieras Saber de la Biblia Alaba Entonces tú sabes Lo que hace Dios Respeto tu decisión Por eso el diablo Satanás Que era un querubín Protector en el cielo Lo derribaron Para la tierra Porque Él decidió Él mismo Producir la maldad Fallarle a Dios Y no mantenerse En su posición ¿Usted cree que El aneo de Dios Era ese Para Lucifer? No A Él lo crearon A Satanás lo crearon Como un querubín Oiga bien Con una tarea específica Pero Él no quiso ¿Y Dios lo va a obligar? No pues no es obligado Arranca por ahí mismo ¿Cuáles son los que se van contigo? Se me van de aquí arriba Que aquí no cabe el odio Vamos, vamos 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 Aquí no cabe el envidia Aquí no cabe el egoísmo Para abajo, para la tierra Si fuera así Si fuera obligado Hermano Aquí mire Tuviéramos que agarrar Un estadio Todo el día de culto Y llenarlo Porque todo el mundo Viniera Por la voluntad de Dios Si fuera obligado El deseo de Dios Que la gente busque a Dios Y se consagre Pero Él respeta Lo que usted decide Y lo que yo decido Oiga bien Ellos no aprobaron Tener en cuenta a Dios ¿Y qué hizo Dios? A lo que tú quieras Yo te respeto Los entregó A una mente repobrada Reprobada Para hacer cosas Que no convienen Estando atestado De toda injusticia Fornicación Perversidad Avaricia Maldad Lleno de envidia De homicidio De contienda De engaño De malignidades Y cuántas cosas más Que les voy a mencionar Todas Llena de tanta maldad ¿Por qué? Porque Dios quería No Porque ellos decidieron Ser así Hermano Hay gente que sabe Lo que es malo Y como quiera lo hacen Hay gente que sabe Hacer lo bueno Y no le gusta Hacer lo bueno Porque esa es su decisión Se sienten bien Haciendo el mal Alábalo si pueden Esta noche Así trabaja Una mente carnal Toda la cosa que hace O la mayoría De las cosas que hace No le conviene ¿Usted cree que al hombre Le conviene vivir En el pecado? Al final Es tu alma La que está en juego O sea que no nos conviene Vivir en pecado No nos conviene Ser injustos No nos conviene Ser fornicario Ser perverso Ser avaricioso Tener maldad En el corazón Tener envidia Ser envidioso Ser homicida Ser contencioso Engañadores Y malignos No nos conviene A nosotros No fue para eso Que Dios nos creó A nosotros Fue para la alabanza De su gloria Pero tú decides Que vas a hacer Le vas a hacer caso A la validad de la mente O vas a entender Que naciste Para adorar a Dios Naciste Para glorificar a Dios Con tu vida Aleluya Oh gloria a Dios Usted no ha escuchado Gente que dice Yo soy así Y yo nací así A mí nadie me cambia Usted no puede ser cristiano Entonces El yo nací así El yo soy así Aquí no va Usted tiene que ver Que Dios lo cambie Nueva criatura No es que te van a reparar No, no, no Es que te van a hacer nuevo Alábalo si puede En esta hora Te van a hacer nuevo Si tú le das la oportunidad Que el Espíritu Santo Entre a tu vida ¿Cómo actúa una mente carnal? Número dos Una mente carnal No se sujeta a Dios Ni a su palabra Cuando yo no me sujeto A la palabra Cuando yo sé Lo que la Biblia Me está mandando a hacer Y aún sabiendo Lo que me está mandando a hacer No lo hago No, soy un carnal Señor líbrame De tener una mente así No se sujeta Ni a Dios Ni a su palabra Hay gente que Por más que usted le predica No hacen caso Oye muchachos Ahora hay que seguir insistiendo Persistiendo Porque es el trabajo De nosotros Anunciar la buena nueva Buenas nuevas La salvación ¿Usted escuchó? Es el trabajo nuestro Gloria a Dios Romano capítulo 8 Versículo 7 Escuche lo que dice La palabra Dice Pablo Los que viven Según la carne No pueden agradar A Dios Usted se convirtió A Cristo Trate de vivir En el Espíritu Como dice Romano 8 Oiga No hay condenación Para los que están En Cristo Los que no viven Conforme a la carne Sino conforme Al Espíritu Y que es lo que quiere El Espíritu de Dios Que usted haga Que no pase un día Sin orar Que no pase un día Sin leer la palabra Que no pase un día Sin hacer el bien Que no pase un día Sin usted pensar En los demás Eso es lo que quiere El Espíritu Ahora Para ese tipo De personas Que viven En el Espíritu No de acuerdo A las obras De la carne No hay condenación Porque Al que no mata Usted no le puede Aplicar ninguna ley Al que no roba No le puede Aplicar la ley Alaba Al que vive En el Espíritu Es porque ya está Muerto en la carne Muerto a los deseos De la carne Muerto A la una mente Carnal Muerto A los designios Naturales Y está vivo Para Dios Miren Para poder estar Para poder estar Vivo Para Dios Hay que morir En la carne Alábalo si puede Por eso entiendo Lo que dijo Pablo en Galata Lo 20 Ya no vivo yo Sino que Cristo Vive en mí Ahora estoy Crucificado Yo estoy muerto En pocas palabras Está bueno ese tema Yo creo que yo predique Ese tema Si yo lo predique Bajo el tema Estoy muerto Alaba Estoy muerto Eso es lo que quiero decir Oiga bien Por cuanto Lo designio De la carne Son enemistad Contra Dios Es imposible Ser amigo De Dios En la carne Porque Él no es un Dios De carne Él es un espíritu Porque no Se sujetan A la ley De Dios Ni tampoco Pueden Y los que Viven Según la carne No pueden Agradar A Dios Yo no puedo Agradarme a mí Y a Dios Al mismo tiempo Yo no puedo Agradar a mi carne A los deseos De mi carne Y a Dios Al mismo tiempo Por eso es que Pablo le dice A los Galatas De la lucha Que hay entre La carne Y el espíritu La carne Lo que quiere Es pecado El espíritu Lo que quiere Es hacer La voluntad De Dios Ahora Tú sabes Quién va a ganar Alaba Te voy a decir Quién es que va a ganar En tu vida Quién gana La carne O el espíritu Hay un pleito Dice Pablo Entre la carne Y el espíritu El espíritu Quiere que tú Haga la voluntad De Dios La carne Quiere que tú No hagas La voluntad De Dios Quiere que tú Cumpla sus deseos Tú sabes Quién va a ganar Aquel que tú Estás alimentando Más Me voy Se acabó El estudio ¿A quién Le estás dando Más comida? ¿A la carne O a Dios? Alaba ¿En qué tú Estás invirtiendo Más tu tiempo? ¿En lo de Dios O en lo de la carne? Respóndete tú mismo Y ya tú sabes Cuál es el problema Que hay en tu vida Denle un aplauso A Dios Aleluya Número tres Número tres Le estoy diciendo No me preocupes Que ahorita Me va a poner más bueno ¿Cómo actúa Una mente carnal? Así actúa Una mente carnal Tres Tiene endurecido El entendimiento Y el corazón Mire Hay que ser Lo suficientemente Humilde Para reconocer Que estoy mal En un área De mi vida Hay que ser Lo suficientemente Pequeño Para reconocer Que quizá yo pensaba Que esto era así Toda la vida Pero ahora entiendo Que Dios me hace Dios me quiere hacer Entender ahora Que no era así Y reconocerlo Pero hay gente Que no quiere reconocer Hay gente Que no quiere reconocer Que han estado mal Eso es orgullo Una mente carnal Tiene endurecido El corazón El corazón Y el entendimiento Y la palabra No puede entrar Ahí adentro No me dan cabida La palabra Porque su entendimiento Está endurecido Yo siento un gozo Yo siento una alegría Una vez que algún hermano O me llama O me escribe Y me dice Le tengo una pregunta De la Biblia ¿Qué significa esto? ¿Qué puedo hacer Para esto? Y esto Y esto Digo Wow Está despertando Un hambre Y una sed Por Dios Y una disposición Para cambiar Para ser transformado Para ser transformada Y para que Dios Haga su obra En ese corazón Usted dice amén Usted dice amén Esa mente Que es carnal Es el entendimiento El corazón Es tan duro No deja que entre No deja que la palabra Penentre Y le digo Le digo algo La mayoría de gente Con una mente carnal No están en el mundo Están dentro del evangelio ¿Por qué? Porque hay gente Que han escuchado Más de mil mensajes De la palabra Y tan peor Que antes de haber escuchado Alaba ¿Para qué tú escuchas La palabra? ¿Cuál es el motivo De usted llegar hoy En la noche Después de tener Un día entero Trabajando quizás Agotado Cansado Y usted dice No me voy para la iglesia Voy para el templo Que hay estudio De la palabra hoy ¿Cuál es el motivo De tú llegar a sentarte A escuchar la palabra? Tiene que ser Escuchar algo Recibirlo Y aplicarlo en tu vida Para que haya un cambio Cada día más Y parecerte más a Dios Aleluya Pero no puede ser El hecho Que usted diga Déjame ir Para que el pastor me vea No Yo no me pongo bravo Si es para que yo te vea Yo voy a tu casa Y te veo No Así no Hello Alaba Oiga Hay que venir Con la mente Dispuesta A recibir Pero también A que lo que yo recibo Cuando salga Por esa puerta Lo voy a tener aquí Para vivirlo Para practicarlo Y tú verás Como tu vida Va a ir cambiando Va a ir siendo Transformada No le digo Que hay gente Que tienen años En la iglesia Escucha mensajes Y están igualitos Usted está igualito Ay santo Dios Van a estudios Estudios vienen Y están igualitos Yo me recuerdo Hace más de un año atrás Yo di un estudio Hablando de la tentación Oiga esto Oiga esto Lo que es el efecto De la palabra Que tiene Cuando usted quiere Agradar a Dios Yo di un estudio Acerca de la tentación Y yo decía Cuando tú estás Al borde de la tentación Y tú sientes Que tú vas a caer Que no puedes Oye No te hagas el fuerte O la fuerte Y si tú Tienes que llamar A alguien de confianza Llama a alguien de confianza Pero trata de no rebalar Y no pasaron dos meses De esa enseñanza Y un día me llama Una persona Y me dice Voy a cometer un error Gravísimo Pero era un error grave Grave Estoy al borde De cometer un error Gravísimo Esto y esto y esto Yo le dije Gracias por la confianza Y por llamarme Cierra tus ojos Y yo comencé a orar Y reprender Y duré una hora Y cuarenta minutos En esa llamada Reprendiendo Reprendiendo Orando Orando Y al final Lo que el diablo Almó Que pensó que iba a hacer Ese día Se destruyó Y se deplomó Alaba Pero que Usted sabe por qué Esa persona me llamó Porque me dijo Me acuerdo hace dos meses Que diste un estudio Y dijiste Que cuando estuviéramos Al borde De rebalar O de caer Y hacer algo Que llamar a alguien Y a ti te estoy llamando Alaba Es el efecto Que hace la palabra De Dios Cuando tú le abres El espacio La palabra entra Cambia Transforma Y tiene efecto En tu vida Pero lamentablemente Yo siento la presencia Del padre aquí Una mente Natural Carnal Está endurecida Preste atención A esta palabra Efesios Capítulo 4 Versos 17 17 y 18 Escuche Una mente Carnal Actúa Con dureza De corazón Hermanos No seamos Duros De corazón Cuando Dios Quiera trabajar Un área En tu vida Deja que Dios Trabaje Abre tu corazón A Dios Que es por el bien De nosotros Dios nunca Va a hacer algo En nosotros Para mal Entienda eso Hay procesos Que Dios Trae Que son duros Que no entendemos Pero es por Nuestro bien No es por Nuestro mal Por eso dice Esto digo Y requiero En el Señor Que ya no ande Como los otros Gentiles Que andan En que En la vanidad De su mente El que no le sirve A Dios Y no trata De vivir Una vida Agradable A Dios Anda En la vanidad De su mente Una mente Vana Una mente Fuesta En los pasajeros En los perentorios En los que perece Y dice Esa gente Que andan En la vanidad De su mente Tienen el entendimiento Entenebrecido Nublado Están ajenos De la vida De Dios Que es tan linda Y tan hermosa Porque Por la ignorancia Que en ellos Hay Y por la dureza De su corazón No es que Dios Nos quiere transformarlo Es que son duros Para darle Entrada A la palabra De Dios Y si hay algo Que Dios respeta Es la libertad De ser humano Lamentablemente Quisiéramos Que no la respetara Para que nos salvara Todo de un tiro Y saliéramos de eso Pero Él respeta La decisión Del ser humano Porque Dios No quiere Que nadie Le sirva Obligado Dios No quiere Que la gente Diga Yo le sirvo A Dios Porque si no Dios me va a matar No, no Dios no quiere eso Dios quiere Que usted Le sirva Por amor Usted diga Wow Es tan grande Que yo iba Rumbo a la perdición Envió Su único hijo A la cruz del Calvario Y por esa sangre Derramada Hoy yo tengo vida Y hoy tengo Vida En abundancia Yo tengo que amar A ese Dios Yo entregué Mi vida Y no me avergüenzo Oh gloria De decirlo Porque Él Me amó Primero Aleluya Aún el que se pierde Dios lo ama No es su deseo Que se pierda No es el anhelo De su corazón Que se pierda ¿Sabe cómo? ¿Qué más hace Una mente carnal? Practica Continuamente El pecado Y aquí Si es verdad Que está usted Y yo Estamos en serio Usted y yo No practicamos El pecado Puede que usted Haya pecado Algún día Yo también Pero somos Pecadores arrepentidos Siempre se lo voy a repetir Vamos al altar Dios nos restaura Siempre que no seamos Reincidente Porque yo hoy Le robé 100 dólares a Samuel Y aquí vengo Señor perdóname Que le robé 100 dólares a Samuel Y mañana voy Le robo 100 a Kevin ¿En qué estoy? Dios Dios ni siquiera Me va a escuchar Dios me va a escuchar Cuando vea la intención De mi corazón Que deje de robar Dijo tú Ahora lo voy a perdonar Lo estoy escuchando Porque sé que ya Tiene el deseo De no robar más Y no ponerle más La mano a lo ajeno Te perdono Te restauro La sangre de Cristo Te limpia Y te liberta Pero una mente carnal Lamentablemente Vive practicando Continuamente El pecado No se sacia No se cansa De practicar El mal Preste oído Por favor A lo que dice La palabra En el libro De Colosenses Capítulo 1 Perdón Tito Capítulo 1 Versículo 15 Todas las cosas Son puras Para los puros Pero para los que Están corrompidos Y son incrédulos Nada les es puro Pues hasta su mente Y su conciencia Están corrompidas Ella no leyó el 16 Yo no lo puse Pero dice Que profesan Conocer a Dios Pero con los hechos Lo niegan Siendo rebelde Abominable Reprobado En cuanto a toda Buena obra Lamentablemente Estamos en un mundo Donde hay gente Que se deleita Haciendo el mal Hay gente Hay gente que le gusta Pecar No es que Es que saben Que están mal Y les gusta Hacer lo malo Hay gente que le gusta Y lo hacen por anhelo Con el deseo Que usted Oribuca a Dios Así con ese deseo Hay mucha gente Que hace lo malo Y se alegra Y siente felicidad Cuando hace lo malo Porque así actúa Lamentablemente Una mente carnal Ahora Yo quiero seguir Adelante Itán Fíjese ahora Que vamos a entrar en materia En algo bueno Cómo actúa Una mente espiritual Yo sé que usted recibió Su palo Quizás pueda recibir Otro más aquí ahora Alaba Pero Cómo actúa Una mente espiritual Ahora Bueno Esa es una mente carnal Que actúa así Praticando el pecado Con envidia Con un corazón endurecido Que no quiere recibir La palabra Que no es receptivo A veces nosotros Nos ponemos así Pero bueno Aquel que está llamado A tener una mente espiritual Conforme al deseo Y a la voluntad de Dios Actúa de la siguiente manera Oiga El que tiene una mente espiritual Cada día que pasa Procura santificarse más Los días van pasando Y el creyente Con una mente espiritual Cada día que tiene Una oportunidad De abrir sus ojos De levantarse Lo que piensa El Señor Hoy sigue trabajando En mi vida Hoy sigue rompiendo cadena Hoy Déjame agradarte Hoy Lo que está mal Ayúdame a arreglarlo Pero quiero perfeccionarme Cada día más Déjame santificarme más Para ti Una mente espiritual Trabaja así Está dispuesta A cambiar Una mente espiritual Está dispuesta Que Dios entre Y que Dios trabaje Y haga como Él quiera Pero todos los días Todos los días Eso es una oración Señor Si mire Un truco Que le voy a dar Cuando usted está orando Que David lo mencionó Cuando usted está Confesando su vida Delante de Dios Donde El único que usted Tiene que confesarle Su pecado Es a Dios Para que lo perdone Y me lo quiere confesar A mí Para darle un consejo También No se preocupe Yo no voy a salir Por allá A regalo Pero Yo no lo voy a perdonar Perdóneme usted a mí Yo no tengo poder Para perdonarlo Para el que está en el cielo Si A ese que usted Tiene que pedirle perdón Pero a veces Vamos a presentarle Delante del Señor Señor mira Perdóname Porque hice esto Le hablé tan feo Agustín el día de hoy Pero El problema que tengo Que es donde el primero Está duro esto Tengo que arreglar Con él primero Antes de pedirle Perdón al de arriba Entonces el de arriba Si Agustín Que lo estoy mirando aquí Alaba No me arreglo con él Mucho menos Con el que no estoy viendo Entonces Ya arreglé con Agustín Voy a la presencia De Dios Pero a veces Hay cositas Que hasta se nos escapan Y por si acaso Se le escapan Dos o tres Dígale como David Señor Si hay algún pecado Oculto en mí Si hay alguna Que no me recuerdo Ahora mismo Língame Purifícame Más blanco Que la nieve Por si acaso Algo se me olvidó Perdóname también Si hay algo Por ahí Que no me acuerdo Porque a veces Se le van las cosas A uno Y dígale así Que se va a sentir Más libre todavía Y con menos peso Dale un aplauso Al Señor Vamos a ver Vamos a ver Que dice la palabra Preste atención A este versículo Colosenses capítulo 1 Versículo 21 Y versículo 22 A ustedes O sea a nosotros Nosotros estamos Hablando con los que Les sirven a Dios Los que aman a Dios Quienes en otro tiempo Éramos extraños Enemigos de Dios En vuestra mente A ti que la sangre De Cristo te limpió A ti que la sangre De Cristo te transformó A ti que fuiste Renovado A ti que fuiste Cambiado A ti que fuiste Transformado Por el poder De la palabra Escucha lo que dice Pablo Antes cuando tu mente Estaba cautiva Tú hacías malas obras Pero ahora Te han reconciliado Mediante el cuerpo De carne de Jesucristo Por medio de su muerte ¿Para qué? Para presentarnos Santo Y sin mancha E irreprensible Delante de Dios ¿Para qué Cristo Nos transformó? Para que la sangre De Cristo Nos renovó Para que la sangre De Cristo Nos hizo nueva criatura Para presentarnos Como santo Y sin mancha Delante de Dios Así es que tenemos Que vivir todos los días Así es que tenemos Que caminar Con una mente De alguien Que ya ha sido Transformado Deja de estar Deja de estar Pensando Lo que tú Hacías antes En lo que tú Fallaste antes Ya la sangre De Cristo Te limpió Te transformó Ya tú eres Una nueva A Dios A Dios no le interesa Lo que tú hiciste En el pasado Gloria Ahora te tiene Que presentar Delante de Dios Con una mente Transformada Bendito sea Dios Pero oiga Oiga lo que dice Oiga lo que dice Gloria al Señor No solamente Con una mente Transformada Dice Irreprensible Y santo Sin mancha Delante de Dios Trata cada día De santificarte más Y que tiempo dura Oiga Que tiempo dura Para que Dios Cambie a una persona Para que Dios Transforme a una persona Eso depende de ti El tiempo que tú Le des a Dios Para que entre Porque hay gente Que tiene cinco años Peleando con Dios No me toque esta tecla Déjame Por favor Déjame esto para después Y hay otro que dice Mira aquí estoy Transformame por completo De barata Dame pedazo Y fábricame de nuevo A tu manera Y en dos días Tú lo ves Y que fue lo que pasó Porque esto no depende Del tiempo Sino de la disposición Que tú tengas Para que Dios Entre Para que Dios Rompa la cadena Para que Dios Transforme Una mente espiritual Así es que trabaja Aleluya Abierto Al cambio Que Dios quiere Producir en su vida Número dos Vamos a seguir ¿Cómo actúa Una mente espiritual? Segundo Primero dije Procura santificarse Cada día Número dos Se aferra Se aferra A Cristo Y crece En Dios Cuando Una persona Con una mente espiritual Este en problema Lo primero que hace Es que se aferra A Cristo Para que lo resuelva Porque sabe Que ahora no es a ti Que te toca Sino a él Por más grande Que sea el problema Que tú tengas Aférrate a él Porque ahí es que le toca Resolverlo A él es que le toca Darte la victoria Porque ya no depende De tu fuerza Ni de ti Ahora depende de él Él tiene el control De tu vida Si le abriste el corazón Si le abriste el espacio Él está en control De tu vida Y va a cambiar Y va a transformar Y va a restaurar Y va a ser nueva Todas las cosas En tu vida Nadie os prive De vuestro premio Afectando humildad Y culto a los ángeles Entreteniéndose Lo que no ha visto Si usted no ha visto algo No hable lo que usted No ha visto Lo La mente carnal Habla demasiado La espiritual Hace silencio Y busca el roto Y ora Pero vamos a seguir Vanamente hinchado ¿Por qué? Por su propia mente carnal Y no haciéndose De la cabeza O sea No agarrándose No aferrándose A la cabeza La cabeza de esta iglesia No es el pastor Joan Figuereo La cabeza de esta iglesia Se llama Jesucristo Por eso está de pie todavía Porque si vio Si el pastor La cabeza Hace rato Que se había desbaratado Alábalo si puede En esta hora Pero como es Cristo Y usted está agarrado De la cabeza Todavía está respirando Y está de pie No Oiga Dice En virtud De quien Todo el cuerpo De Cristo El cuerpo Nutriéndose Y uniéndose Por las coyunturas Y lígame Crece Con el crecimiento Que da Dios El que se aferra A Cristo Puede crecer En este camino Pero hay que tener Una mente espiritual Para aferrarse a Él Hay que tener Una mente espiritual Para decir No voy a pelear Le voy a dejar esto a Dios Que sea Dios Que lo resuelva Con la fuerza mía Yo no puedo Con el vecino Yo no puedo Con el amigo Que Dios Trabaje Que Dios Rompa la cadena Que Dios Obre Hay que tener Una mente espiritual Para ser dependientes De Dios Aleluya Dios lo puede bendecir En esta noche Dar un aplauso Entonces Si lo va a bendecir Aleluya Adelante Así que si tenemos Una mente espiritual Vamos a agarrarnos De Cristo Vamos a saciarnos De Él De Él Vamos a permanecer En Él Y vamos a poder crecer En Dios Bueno Esto está delicado Está poniendo más serio Número 3 Oiga cómo actúa Una mente espiritual Se ocupa Continuamente En las cosas De Dios Y aquí voy A retroceder La cinta Un chin para atrás En qué pasa Tú más tiempo En tu día a día Tú dices Bueno pastor Que tengo que trabajar Desde las 8 de la mañana Hasta las 6 de la tarde Te entiendo Y te respeto Pero eso no es una excusa Es que yo trabajo Limpiando un ovidio Allá arriba En Caramago Manhattan Sí pero tú puedes Prender el teléfono Ahí mientras va trabajando Y escucho una alabanza Y ponía un mensaje Y ponía un audífono Y comenzaba a orar a Dios Cuando viene a ver Estás hablando de lengua En Caramago Allá arriba Alaba a ti Oh Gloria No es una excusa Para que tu mente Esté ocupada En las cosas de arriba Y no le permite Que una brecha Se abra al enemigo Una mente espiritual Se ocupa Continuamente En las cosas De Dios Tengo que crecer En Dios No me puedo quedar En el nivel que estoy Dios me llamó Para algo más todavía Dios me llamó Para crecer Dios me llamó Para que su obra Siga expandiéndose Siga siendo bendecida Tengo que seguir Aleluya Confiando Creyendo Y avanzando Aleluya Una mente espiritual Se ocupa En las cosas de Dios Que es lo que hay Un retiro Me voy para allá Alaba Vamos a orar Por fulanito Por el castigo Que está enfermo Me voy Alaba Es una mente espiritual Que siempre quiere Estar activa En las cosas de Dios Ah que estoy trabajando Si pero dile ahí A cualquiera Que Dios es amor Y Dios es bueno Y lo puede cambiar Y transformar Y darle vida eterna Fíjese que Me llama mucho la atención A la tercera característica De una mente espiritual Y es que Se ocupa continuamente En lo de Dios Hay una enseñanza Que yo tengo por ahí Que habla sobre Cuidar el pensamiento Como cuidar Nuestros pensamientos Porque debemos De cuidar Nuestros pensamientos Y en esa enseñanza Hay una parte Que tengo De esa enseñanza Que dice que De acuerdo A los que nosotros Vivimos en el día Vamos a pasar la noche Y es real Todo el contenido Que su mente recibió Durante todo el día Es una explosión En la noche Cuando usted se acuesta Por eso Hay gente que me dice Tuve una revelación Con que te revelaste Y hay que vino Una ametralladora Y una guerra Y una bomba Me explotan en mi casa Para todo esto Se va a acabar No, fue que Viste demasiada noticia De Israel hoy En el día Y bomba por todos lados No fue que Dios Te mostró Alaba Hello Si, porque no podemos Confundir una cosa Con otra Oiga Científicamente hablando Y en el ámbito De la salud Es algo real Todo lo que usted Le metió a su mente En el día Usted no ve gente Que todos los días Se sueñan con demonios Y me soñé con un demonio Y me soñé con Satanás Alaba Claro que te vas a soñar Con eso Porque tú te pasas el día Viendo películas raras Alaba Hello Jugando muñequitos raros Los muchachitos que están aquí Alaba Y con pistola Y con cacho Y un dragón Y en la noche Ay mami No puedo dormir Ay, corre Que me estoy muriendo Que vi una sombra negra Atrás de mí No fue que viste Una sombra negra Es que tu cerebro Tiene la imagen De todos los que viste En el día Alaba Pero una mente espiritual Se cuida Hasta de lo que ve Tú quieres soñarte Con Jehová y los ángeles Pásate el día Escuchando la palabra Escuchando con hambre de Dios Escuchando un mensaje Hermano Dios mío Padre santo ¿Por qué Que se nos hace tan difícil Pasar el tiempo En las cosas de Dios Y se nos hace más fácil Pasar el tiempo En otras cosas Que no aprovechan Dígame Dígame Que estoy predicando La palabra En esta noche Una mente espiritual Se ocupa Continuamente En las cosas de Dios Si usted no me crea A mí Ah el pastor No espérese Vámonos a la palabra Oye Porque el ocuparse De la carne Que es muerte Pero el ocuparse Del espíritu Es vida y paz Pasar tiempo En las cosas del espíritu Es vida Y paz Es gozo Es alegría Es tranquilidad Es vida Vida plena Vida verdadera No una vida Manchada Lacerada Por el pecado Oiga Ocuparse De la carne Es muerte Afanarse Tanto Por las cosas De la carne No deja resultado Pero preocuparse Por las cosas Del espíritu Tarde o temprano Va a dejar resultado Inotable Óyalo bien Notable Mire Cuando una gente Está buscando a Dios Y agradando a Dios No tiene ni siquiera Que decirlo El fruto se ve solo Alaba Se nota solo Gloria a Dios Una presencia Que te acompaña Una paz Que te acompaña Gloria a Dios Estábamos el sábado Para un aniversario Andamos con un grupo Como siempre De hombres y mujeres Digo Hombres y mujeres Porque estaba Nuestra hermana Raquel También La esposa de Eliezer Hombres y mujeres Valientes Como siempre Todos los que hay aquí Verdad Y andamos por ahí Y nos gozamos Ese día Y le estaba yo Comentando un testimonio A los hermanos En el camino a casa Le decía Que hace un tiempo atrás Fuimos a otro Aniversario A un campamento De un concilio Que nos invitaron A dos horas y pico De aquí Y se me acerca Una persona Y me dice Oye Yo necesito Que tú trabajes Con este concilio De nosotros No, no, no Necesitamos esa unción Ese fuego Esa candela Ese que se yo que Alaba Y yo le dije No, no, no Yo no puedo Porque yo estoy trabajando En un proyecto del cielo Que Jehová me entregó Y no puedo Apuntar por otro lado Ahora Ese fuego Está disponible Para ti Le dije Métete con Dios Ocupa Alaba Busca el fuego Métete Suelta las rodillas Tírate de rodillas Suelta la cuchara Y busca a Dios Y no te va a dar No ese fuego Más fuego de ahí todavía Eso no es nada Para lo que Dios tiene Para aquellos que le buscan Es muy fácil Con el fuego del otro Y el fuego mío entonces ¿Dónde va a quedar? Ay, pero Jorge Es un hombre de Dios Dios usa Jorge Tremendo Wow, pero que Candela Gloria a Dios Por Jorge Y yo me voy a quedar Ahí viendo a Jorge Sigue usándolo Señor Y a mí Contigo Dios Quiere hacer algo también A ti Dios También te quiere levantar Contigo Dios Quiere hacer cosas grandes También Abre tu corazón Ocúpate En la cosa De Dios Iglesia Gloria a Dios Aleluya A veces Nos menospreciamos Demasiado Y elogiamos demasiado A los demás Y nos tiramos por el piso Como que no tenemos A Dios Usted también Dios quiere hacer algo Con usted Con usted Dios quiere romper cadena Con usted Dios quiere libertad Alaba Con usted Dios quiere sanar Y bendecir A muchas vidas Dele ese aplauso Aleluya ¿Cuál es la diferencia? Que no estamos ocupando Demasiado En la cosa De la carne No nos estamos Ocupando En la cosa De Dios En la cosa Del Espíritu Se lo repito Como se lo dije En febrero En el estudio Del ayuno ¿Quiere que se lo repita? La semana que viene Son las vacaciones De 15 días De vacaciones Y lo primero Que pensamos Es que Un risol A disfrutar De las vacaciones No pastor No es pecado No hermano No es pecado Usted disfruta En familia Claro que no No es pecado Hice por ahí De fin de semana Disfruta Despejar la mente Eso es una bendición Es que el día Que el pecado Tiene problemas Está en la carne Ahora Que lo primero Que tú pienses Es arrancar por ahí A disfrutar Y a comer Y no a meterte Con Dios Porque sabe Que hay cosas Que hay que arreglar En tu vida En tu familia Que hay cadenas Que hay que romper Y hasta dura Óyeme Y todos los años Lo mismo Lo mismo Y Dios ¿Para cuándo? ¿Alaba? No, 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 no Hay que ocupar La mente En las cosas De arriba Hay que ocupar La mente En las cosas Del reino Hay que ocupar La mente En las cosas Espirituales Que te suman Y te acercan A la presencia De Dios De Dios Alguien Alguien Lo puede Lavar En esta noche Alguien Lo puede Bendecir En este día Dele gloria A Dios Aleluya Santo es el Señor Ocuparse De la carne Es muerte Pero ocuparse Del Espíritu Es vida Usted quiere vida Ocúpese En las cosas Del Espíritu Yo me voy a dar cuenta Cuando usted Se ocupe En las cosas Del Espíritu Que su mente Es una mente Espiritual Number four Aleluya Alaba Estoy aprendiendo Inglés aquí Y el Espíritu Me está guiando Siempre se me está Zafando Hasta que Ahorita estoy yo Predicando Un mensaje En inglés Nada más Y van a querer Que hable español Usted verá Cuarta característica De una mente Espiritual Piensa Y vive Como Cristo Aquí se ha El problema serio Será que tendremos Que cortar La enseñanza Aquí Una mente Espiritual Piensa Y vive Como Cristo Como vivió Cristo Amando Hasta sus enemigos Más malos Alaba Como Vivió Cristo Una vida De oración Como Vivió Cristo Una Una vida Agradable Delante Del Padre Entonces Una mente Espiritual Piensa Vive Y actúa Como Cristo Oiga lo que dice El apóstol Pablo La palabra de Dios Porque Quien Conoció La mente Del Señor Wow Que logra Ceder ahí Imposible Pero imagínese Quien conoció La mente Del Señor Quien la instruirá Pero nosotros Tenemos La mente De Cristo Hay algo Que dijo La foto El Pedro Que me llamó Mucho la atención Y es que dijo Habló de las persecuciones Que Jesús vivió De las dificultades De los Perseguimientos Y cuántas luchas Y cuántas luchas Y cuánta gente En contra De Jesús Y Pedro Dijo Nosotros También Armaos Del mismo Pensamiento Oye Ármate De ese pensamiento Dice Pedro Que si a él Lo persiguieron Prepárate Que te van A perseguir También Cuando tú Vivas La vida Conforme a La mente De Cristo Pero Pablo Dice aquí Que nosotros No tenemos Cualquier mente Sino la mente De Cristo La mente Maestra La mente Creadora Del universo Alaba Por eso El que tiene A Cristo En vez de Provocar Problemas Provoca Solución Alaba En vez de Destruir Construye Alábalo Si puede Esa es La mente De Cristo Y es la mente Que tú y yo Tenemos Que nos Domina Que nos Gobierna Cuando vivimos Para Dios Denle un aplauso Al Rey Aleluya Gloria a Dios Yo siento su presencia En esta noche Madre amado Yo pensaba Que iba a terminar Más temprano Pero Joshua Dale para adelante Que queda Creo que la última Ay Dios mío Padre amado Número cinco Me queda otra Una mente espiritual Es transformada Por la palabra De Dios La palabra Es la que nos Transforma La palabra Es la que nos Da vida La palabra Es la que nos Renueva La palabra Es la que nos Levanta La palabra Es la que nos Da fuerza La palabra Aleluya Es la que nos Restaura Del hoyo Más profundo Y nos Levanta Aleluya Y esa mente Espiritual La produce La palabra De Dios No es otra Cosa Entonces Le voy a decir Algo Dejemos de perder El tiempo El tiempo A veces En cosas Que no tienen Sentido En cosas Que no nos Suman Estoy viendo Una serie Que dura Cinco meses De unos Sicarios Y de unas Cosas Que Hermano Pero No voy a decir Que me perdone No Deje de estar Prendiendo el tiempo Viendo basura Que te va Deje Esa serie A ti Te va A enseñar A sacar Una pistola Disparar Alaba Ponte una serie De una serie De setenta Mensajes De la palabra El primero Me dijo Enderezate El segundo Aumenta tu fe El tercero Busca el roto Alaba Esa es la serie Que tú tienes que ver Evangelico Ocupa tu mente En la cosa de arriba Ocupa tu mente En los que aprovechas Porque los días Están cortos Aleluya Estamos en el tiempo Del fin Y hay que aprovechar El tiempo Iglesia Hay que aprovechar Los días Aleluya Gloria a Dios No es que estoy bravo Estoy feliz Pero Una mente Espiritual Es transformada Por la palabra Mientras más Tú te expones A la palabra Más cambio Hay en tu vida Más te acerca A Dios Más te limpia La palabra Le voy a hacer Un secreto No lo diga Mucha gente Usted pudiera Estar descansando Ahora mismo Dígale usted En una cámara Mismo ahí Escuchando alabanza Pudiera estarlo Claro que sí Pasó un día Agobiado Pero por encima Del cansancio Usted desafió El cansancio Y dijo Yo necesito Llegar a la casa De Dios hoy Porque necesito Escuchar el estudio Necesito una palabra Oh gloria Se está exponiendo A la palabra Esa palabra Tiene un impacto Sobre tu vida Y hay días Que no va a poder llegar Pero hay días Que tú vas a repasar Los límites Como hoy Y vas a recibir Una palabra Exponerte a la palabra Te transforma Gloria a Dios Aleluya Romanos capítulo 12 Versículo 12 Oiga lo que dice La palabra Nosotros Los que amamos A Dios Los que nos amamos Unos a los otros Tenemos La diligencia De no ser Perezoso Sino de servirle A Dios En el espíritu Gozoso En la esperanza Que tenemos Aunque hay sufrimiento Sufridos Cuando tenemos Tribulación Pero constante En la oración ¿Qué significa Constante? No un día No otro día Every day Every day 24 hours Of day Of day Wow Alaba ¿Usted cree que nada más Es de rodillas que se ora? No Es un deleite De rodillas Pruébese Yo voy guiando Y voy orando Alaba Padre de la gloria Cúbreme esos dos pichoncitos Jehová Mira mi esposa Aguárdame la señora Que esa comida de hoy Quede buena Mira el culto de esta noche Padre Alaba Usted puede ir orando Alaba si puede Gloria a Dios Es decir Que la mente suya Esté siempre Empapada de Dios Sin importar Que está trabajando Que está manejando Que está en el mall Que está visitando a alguien Siempre con Dios A la cabeza Eso es una mente espiritual Alaba Que siempre está En adoración Alaba Camino a la iglesia Voy adorando Sintiendo Mira por Que presencia Se mueve en el culto Es que imagínense Todo el mundo En la casa Para acá Adorando Clamando Cuando nos juntamos Aquí se arma una bomba Se arma una explosión Porque hay un ambiente De adoración Hay un ambiente De búsqueda Oh gloria a Dios Aleluya Yo estoy con un pleito Porque cada vez Que me monto en la guagua Uno me dice Que le ponga La escalera Los carros del faraón Otro me dice Que le ponga La escalada Y es un pleito Uno quiere una alabanza Otro quiere otro Y yo padre Que hago Y yo quiero escuchar Otro también Alaba Y Mario Otro también Una batalla Alaba Pero una batalla buena Porque es por lo bueno Por lo de Dios Porque ese es el ambiente Que se tiene que mover Vamos a ver Vamos a ver si pasamos A la última Porque me van a meter Preso a mí esta noche Pero la voy a terminar ¿Cómo se construye? Agarre aquí Y aquí terminamos ¿Cómo se construye Una mente espiritual? Porque no vine a usted A tirarlo por el piso Y decir Usted es un carnú Una carnú No Vine a darle la herramienta Para que usted construya Una mente espiritual Una mente como Dios Quiere que la construya Gloria a Dios Lo primero que hay que hacer Para construir Una mente espiritual Es retener Y vivir La palabra ¿De qué hablamos El martes pasado? El estudio De la semana pasada Que estaba bueno ¿Alguien se acuerda Del estudio De la otra semana? ¿De qué hablamos? Alaba Parece que nos retuvieron Agarre Para que retenga Entonces La soberanía De Dios ¿Se recordó ya? No es que son Tanto estudio Y tantas palabras Que están emparchadas Por no importe De la palabra Dios es soberano Alaba Hablábamos De la soberanía De Dios Ahora El domingo ¿De qué se habló? El jueves pasado ¿De qué se habló? El jueves pasado ¿No se acuerdan Que predicó Un mexicanito Aquí prendido en candela Del arca de Noé Aquí lo tengo A mí mismo Alaba Y decía Que hay que prepararse Porque estamos En los días de Noé Entonces el domingo Vino el pastor Y agarró Parece que agarró Un chinde ahí Y fue No, no Yo lo tenía hace día Cuidado Habló de los tiempos Del fin Alaba Entonces ¿Qué usted hace? Cuando tiene una mente espiritual Que usted recibe La palabra La retiene Y la vive El jueves me dijeron A mí Que estamos En los tiempos De Noé Que hay que estar Preparado Entonces ¿Qué es lo que hago? De aquí para adelante Tengo que estar pendiente De la expectativa Preparado Gloria al nombre De Dios El martes Me dijeron Hoy a mí Que tengo que tener Una mente espiritual ¿Qué tengo que hacer Para eso? Escuchar las palabras Retenerlas Y decir Eso es para mí Tengo que transformarme Tengo que cambiar Tengo que abrirle Espacio a Dios Para que obre en mi vida Porque hay mucha gente Que son expertas El pastor Tira un puestazo Eso fue para Samuel Que le tiraron esa reta No, no fue para Samuel Fue para ti Alaba Gloria Porque siempre decimos Eso fue a fulano No, aquí no Aquí no predicamos Para fulano Esto es demasiado sagrado Aquí para estar predicando Lo que hay que decirle A fulano Yo lo digo ahí abajo Alaba Alaba Ahora Lo más lindo Cuando decimos A mí Que me están hablando Eso es para mí Alaba la gloria Si puede Tengo que construir Una mente espiritual Que me acerque A Dios Aleluya Y se construye Yo siento una presencia Aquí tremenda Reteniendo Y viviendo la palabra Nunca Se distraiga Oiga bien Cuando usted vea Alguien que está Predicando la palabra Trate de estar ahí Mira Yo veo gente Hasta los domingos Con un lapicero Los domingos No hay estudio Y siempre veo hermano No voy a decir Quien, quien, quien Pero siempre veo Uno más que otro hermano En medio de un mensaje Ahí anotando, anotando Es que está Tratando de retener La palabra Eso hace una mente espiritual Retiene la palabra Y la vive Vamos a ver Que dice la palabra En el libro de Lucas Capítulo 8 Versículo 15 Jesús está hablando De la parábola Del sembrador Y dice Que la buena tierra El corazón Que es buena tierra Por ende Una mente espiritual Es una mente agradable A Dios Son los que Con un corazón Bueno y recto Retienen la palabra Y dan fruto De lo que retuvieron Agarran esa semilla Y dejan que germine Y que trabaje En su corazón Entonces El primer paso Para tener Para fabricar Para construir Una mente espiritual Es retener la palabra Y comenzar a vivirla Y otra mente espiritual La retiene Y produce Al 30 Al 70 Al 100 Por 1 Denle un aplauso Otra vez al Dios Wow Dios bendiga Brian Dios bendiga Brian Wow Miren Miren lo que es El producto De difundir La buena nueva De salvación No la mala noticia Porque está hablando De un Cristo Que cambia Que transforma No mando a nadie Para el infierno Alaba Porque hay que saber Predicar Número 2 Como se construye Una mente espiritual Buscando El rostro de Dios Con todo el corazón Si vamos A buscar a Dios Que sea Con todo el corazón Que no sea Buscar a Dios Porque yo quiero Fama Porque yo quiero Reconocimiento Porque yo quiero Que me vean O porque Para que digan Que yo estoy bien No Buscar a Dios Con todo el corazón No porque te vaya a sanar Si te sanó Gloria a Dios Si no te sanó Gloria a Dios Como quiera Pero sigo buscándolo Como quiera No para que te salde la deuda Si te la saldó Aleluyaza De la grandota Y si no te la saldó Te saldó la deuda Sigo lavando Como quiera Y buscando Sus rostros No depende De lo que haga O lo que no haga Es que lo estoy buscando Porque lo amo Vamos a leer la palabra Salmo 119 Versículo 2 Adelante Bienaventurado Dichosos En poca palabra Los que guardan Sus testimonios Y con todo el corazón Le buscan Tu sabes Por que dice dichoso El que le busca Con todo el corazón Porque no todo el mundo Le busca Con todo el corazón No todo el mundo Busca a Dios Porque quiere hacer Su voluntad Y amarlo No todo el mundo Busca de Dios Con la misma intención Ahora Bienaventurados Los que están dispuestos A guardar Su palabra Que cambia Que transforma Y que nos convierte En una mente espiritual Y sobre todo Le buscan Con todo el corazón Número 3 Me quedan 2 Y terminamos Aleluya Número 3 Enfocando Los pensamientos En lo de arriba Bueno Llevole una cita No la puedo dejar de leer Oiga lo que dice Es un mandamiento Principal Amarás a Dios Con toda tu mente Con toda tu alma Con toda tu corazón Con toda tu fuerza Es decir Con todo tu ser Si vamos a servirle a Dios No le sirvamos por pedazos Digo un rinconcito No hay que servirle Con todo lo que somos Hay que entregarle Todo lo que somos A Él Denle un aplauso Por favor Aleluya Número 3 Enfocando los pensamientos En las cosas de arriba ¿Qué quiere decir esto? Que mi mente Tiene que estar enfocada En las cosas De Dios No puedo tener Una mente vaga El día que usted No tenga que hacer nada Tírese ahora Ay no tengo nada que hacer Agarre la palabra Ay no tengo nada que hacer Vájese a predicarle al vecino Pero haga algo para Dios No deje Que un Aleluya Que un espacio Un estado En el que usted No está haciendo nada Venga el enemigo Y entre Entonces dañe Esa mente Que se ha construido Que es espiritual Para construir Esa mente espiritual Hay que enfocar Los pensamientos En las cosas de arriba O sea Que todo lo que yo piense Sea enfocado En lo del cielo Colosenses 3 1 y 2 Y una cita más Terminamos Si es verdad Que tú resucitaste Juntamente con Cristo Pon tu mirada En las cosas De arriba Por eso te voy a decir algo Tú tienes un proyecto De una casa De un negocio De lo que sea De un carro Piensa Por más mínimo Que sea el proyecto Hasta vender dulce Que te vaya a poner No importa Piensa Cómo esto Puede Enfocarme más En lo de Dios Cómo esto me ayuda A yo enfocarme En lo de arriba Porque Si pues Habéis resucitado Con Cristo Poné la mira En las cosas De arriba Qué beneficio Tiene esto Para la obra De Dios Qué beneficio Tiene esto Para el cielo Para el reino De los cielos Eso se llama Tener la mira En las cosas De arriba Un joven Cristiano Que ame a Dios Y esté estudiando Hay que estudiar Hay que prepararse Claro que sí Estamos de acuerdo Con eso Yo soy testigo De eso Hay que prepararse Pero sabe qué Aún hasta lo que uno Ve estudiar Hay que ver Cómo eso le suma A lo de Dios Porque si al final Voy a estudiar Una carrera Que voy a estar Lejos de Dios Que me va a hacer Descarriar Me voy a perder El tiempo Entonces Todo lo que haga Que tenga Que ver Con lo de arriba Usted dice amén Usted dice amén Aleluya Por último Número cuatro Ahí terminamos Paso número cuatro Para construir Una mente espiritual Ocupar Nuestro tiempo En lo de Dios Estoy trabajando Tengo que estar En Dios Voy al mall Tengo que estar En Dios Voy a visitar Un primo Tengo que hablarle De Dios Voy a ver un amigo Tengo que hablarle De Dios Porque mi mente Tiene que estar Enfocada En lo de arriba Es decir La cuestión es No dejar un espacio Oiga No dejar un espacio Para nada negativo Que afecte tu mente Ahora yo te pregunto Un amigo tuyo Que no es cristiano Tiene un party En la casa Con bebida Con música impía Con de todas Las cosas raras Una supuesta cristiana Me dijo a mi en estos días Eso no es nada Yo puedo escuchar merengue Que yo escucho a Tatico Que a fulano Que a fulana Bueno mija Si es el evangelio suyo Yo lo respeto Pero para mi Eso no es evangelio Usted escucha una música Que te mande A coger la mujer Del vecino O que te mande A matar a alguien Eso no Eso no edifica Tu espíritu Eso Eso es una mente Carnal Que habla de esa manera Pero una mente Espiritual ¿Sabe que hace? Ocupa Su tiempo En las cosas De Dios No le crea El pastor Créale a la negrita Que está aquí A la palabra Filipense 4.8 Adelante Ese es el mejor versículo Para cerrar Por lo demás Hermanos míos Oiga 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 Pastor Si hay algo Que es bueno Si hay algo Que es digno De alabanza Piensa en eso O sea Los pensamientos tuyos Todo el tiempo Tienen que estar Hacia el bien Hay demasiadas cosas malas Hay demasiadas cosas negativas Estamos rodeados De tantos canales De pecado Ay que vamos a hacer Nos vamos a dejar Arrastrar por el mundo No Hay un espacio Que hay que sacar Para pensar en lo bueno En lo amable En lo justo En lo verdadero En lo puro En lo que es De buen nombre Y todo el que tiene Su mente ocupada Pensando en todo esto No tiene espacio Para fallarle a Dios Aleluya Está construyendo Una mente espiritual Y luego de que esa mente Espiritual está construida Vas a poder conectarte A la presencia de Dios Vas a poder hablar Con ese Dios Que es espíritu Y los que le adoran Han en espíritu Y en verdad Es necesario Que le adoren En fin Para aterrar Que yo busco con esto Que tú no tengas límite Para acercarte a Dios Que cuando vayas a orar Cuando vayas a adorar Cuando vayas a cantar Hacer cualquier cosa Para Dios Tu corazón Este libre Para conectarte En fracción de segundo Con la presencia de Dios Porque tienes Una mente espiritual Dale Ita Para leerle un consejo A todos Gloria a Dios Sigue Escuche esto Póngase de pies Que vamos a orar Gloria al Señor Cuando decidimos Tener Una mente espiritual Y vivir una vida digna De las cosas de Dios Y sin contaminación Dejándonos guiar Por el Espíritu Santo Entonces viviremos Bajo Decisiones correctas Y la protección de Dios Estará En nosotros Contra cualquier peligro Tanto físico Como espiritual Una mente espiritual Es una mente Que está guiada Plenamente Por el Espíritu Santo No dejes que La carne te domine No dejes que El instinto Carnal De tu pensamiento Te domine Abre el espacio Al Espíritu Santo Para que controle Tu pensamiento Para que guíe Tu vida Para que trabaje En ti Bendito sea Dios Y puedas construir Esa mente espiritual Que está preparada Para conectarse Con la presencia De Dios Levanta tus manos Y cierra tus ojos Permíteme hacer una oración En esta noche especial Padre te damos Gracias Señor Gracias por tu amor Gracias por tu bondad Gracias por tu misericordia Gracias Dios mío Porque en esta noche El tiempo se nos ha ido Dios mío Y no lo hemos sentido Porque estamos en tu presencia Gracias por este regalo Tan maravilloso De poder compartir Tu palabra De poder recibir Alimento del cielo Te damos Toda la gloria Y la honra En esta noche Señor Gracias porque Tú estás con nosotros Padre Es aquí tu pueblo Dios mío Permite Dios mío Que podamos construir Ayúdanos a construir Una mente espiritual Una mente presta Para recibir tu palabra Una mente presta Para conectarnos contigo Una mente libre De pensamientos negativos Libre del pecado Libre de toda maldad Señor amado En el nombre De Jesucristo de Nazaret Tu pueblo Está depositado En tus santas Y benditas manos Te damos gracias En esta noche Por esta bendición especial Que nos has permitido De compartir tu palabra De estudiar tu palabra De acercarnos más a ti Y conocerte más En esta noche Te damos gracias De una manera especial En el nombre poderoso De Jesús Amén Y amén De un aplauso ¡Gracias!